¡Pero claro! ¡Hula! Bender se volverá un matador profesional, pero al sentir que los insectos que desvive le hablan, intentan hacer que todos no practiquen ese mal deporte. No te digo más, y acomódate en tu lugar favorito, porque nutacaramba te cuento, el capítulo 4 de la nueva temporada de Futurama. Ahora veremos la bella y el insecto. Todo comienza en el planeta Marte, donde Amy está visitando a sus padres, los cuales hablan sobre la corrida de búgalos anual que se llevaría a cabo en las calles de Marte. Amy se enoja porque creía que ese tipo de eventos eran inhumanoides, pero el señor Wong simplemente dice que los búgalos eran insectos sin cerebro. ¿En serio? Porque tienen cerebros muy grandes, según el cerebrómetro. El señor Wong, a pesar de las revisiones del profesor del cerebro de los insectos, le dice que el tamaño no importaba, ya que Zoiver también tenía un cerebro grande, pero pensaba como camarón. El tamaño no importa, él lo tiene grande, pero piensa como un camarón. Gracias, señor. Amy continúa defendiendo a los búgalos, diciendo que ellos tenían algo especial para ella. El señor Wong los invita a participar de la corrida de búgalos, diciendo que era un evento poco peligroso. ¿Dice que hay gente muerta? ¡Cuatro, cinco máximo, más los lobots! Pero más que nada, humanos, ¡yo quiero ir! Todos aceptan y vemos como la carrera inicia con su primer víctima de los búgalos. Todos corren a su manera, pero vemos que Hermes se salva gracias a sus habilidades para el limbo. Sin embargo, Bender montado en un búgalo lo sorprende. Los búgalos pasan por el casino de las Vegas de Marte y cuando están en la recta final, todos están cansados, y Bender encuentra a una robotina que llama su atención. Mientras esquiva a varios búgalos, Bender le pregunta su nombre, el cual resulta ser extremadamente largo. Y luego de ser todo pisoteado, Bender se levanta y la pierde de vista. Al terminar la corrida de toros, muchos participantes son llevados en ambulancias. Y Bender, por sus habilidades de esquivar búgalos, es contratado por un conocido patrocinador y dueño de eventos deportivos extremos, Abner, doble contrato. Tú eres el comisionado de la máxima liga de robots peleadores y de todas las otras ligas. Bender escucha una oferta para ser el nuevo matador, pero el robot de Planet Express lo duda un poco. ¿Qué le pasó al anterior matador? Eh, se retiró. No lo sé. Sin embargo, al escuchar que su entrenadora sería la robotina que se encontró en la corrida, acepta rápidamente. Así vemos como Marquita, la robotina de Bender, tiene muchas habilidades como matadora. Y luego del espectáculo, Marquita recibe órdenes de Abner para mantener vivo a Bender hasta que vuelva de la tierra. Así, Marquita se pone seria e inician con su entrenamiento. ¿Primero estudio, luego jugueteos? La paciencia es la marca de un matador. Bender se confía mucho, pero termina por entender de qué se trataba de ser un matador. Un día antes de su primer encuentro, Bender tiene una cena con todos sus amigos patrocinada por la familia Wong. Amy sigue hablando de lo malo que era desvivir a los búgalos, pero Marquita le dice a Amy que se estaba comiendo uno. Esto va más allá del búgalo. ¡Qué asco! ¿De qué está hecho? ¿De plantas? No. ¡Vuelgo! Amy le dice que no era planta, sino que simplemente era puerco regalándole un pedacito a su búgalo Betsy. El señor Wong se enoja porque, como dijo antes, simplemente eran insectos sin cerebro. El profesor, para salir de dudas, revisa a Betsy con sus lentes de rayos X y confirma que Betsy no tiene cerebro. ¡No tienen cerebro en absoluto! Tal vez no, pero Betsy tiene inteligencia emocional. A pesar que Amy le dice que Betsy tiene inteligencia emocional, el profesor cree que es la inteligencia más tonta. Es la clase más estúpida de inteligencia. Bender se estrena como matador y en su entrada todas las robotinas comienzan a molestarlo. Y este solo quiere concentrarse. ¡Pásate conmigo, Bender! ¡Luego nos divorciamos! ¡Ese deporte sí me gusta! El búgalo macho llega y Bender no cree que pueda ser muy peligroso. Mira, no te ves tan fero. ¡Marquita no me dijo eso! ¡Bender, recuerda! Y mientras todos miran a lo que Bender estaba por enfrentarse, Fry tira su sombrero con cervezas y como estaba de rojo, el búgalo prefiere atacarlo a él. Bender rápidamente va a rescate de su amigo. Y atrapa al búgalo cegándolo con retazos de la ropa de Fry, dejándolo boca arriba sin poder levantarse. Las robotinas se emocionan y comienzan a lanzar sus partes interiores metálicas. ¡Te amo, Bender! El búgalo retoma su trabajo y como Bender estaba atrapado en un titánico calzón de metal, el búgalo inicia su embestida. Bender espera lo peor, pero al recordar a su maestra marquita, recuerda que tiene una espada adicional, logrando sacarla en un último momento. ¡Pero claro! Bender recibe como premio a su búgalo a cambio de no recibir un sueldo. Por la noche, todos disfrutan de las calles al estilo España. Y Hermes se come una piella, sin darse cuenta que eso y ver era el condimento especial. Luego de ver como Lila, como una pierna de búgalo que estaba en la basura por no saber español, vemos a Bender hablar con Marquita. Curiosamente, Bender se siente mal por lo que hizo, ya que vio a los ojos del búgalo y creyó que sintió algo por él. Desde luego que es imposible que un insecto sienta las emociones complejas de los robots. Luego de que Marquita le dice que los búgalos no podrían sentir las emociones complejas de los robots, ambos terminan su noche con cariñitos binarios. Luego de su acto, Bender no puede dormir y se dirige al granero donde estaban los búgalos. Amy al ver a Bender lo felicita a pesar de que no estaba de acuerdo con lo que hizo. Sin embargo, Bender le comenta que estaba teniendo emociones muy similares a la culpa. Y luego de preguntarle si los búgalos no sabían que desvivió a uno de ellos, Amy le responde que tal vez sí. Y al salir del granero, le dice a Bender que se aleje de Betsy. Bender se disculpa con todos los búgalos por lo que había hecho. Y al encontrarse solo, los búgalos comienzan a emitir un sonido peculiar, que poco a poco Bender entiende como palabras en conjunto. Los búgalos le ofrecen un lugar para dormir, siendo aplastado por todos. Bender se siente cómodo y termina durmiéndose. Al día siguiente, mientras todos continúan comiendo búgalos, y vemos un gallo terrestre con mucho cerebro, Bender le dice a todos que los búgalos le hablaron anoche. Nadie le cree y Amy, a pesar de que quería mucho a los búgalos, cree que Bender esta vez estaba exagerando. Marquita le dice que en algún momento ella también creyó que escuchaba a los búgalos, pero simplemente eso era imposible. Bender condena el acto de desfidir a los búgalos y Marquita abandona la mesa para ir por su gran búgalo. El día del enfrentamiento llega y Marquita está lista para enfrentarse al gran búgalo de su generación. Bender ideó en plan vistiéndose con los restos de un búgalo para hacer creer a todos que podía hablar y de esa manera nadie apoyaría ese deporte. El gran búgalo. Pero miren cómo mueve las patas al deslizarse sin esfuerzo. Bender se encuentra frente a frente con Marquita, pero por su cabeza de búgalo no puede escuchar ninguna palabra. Mátalo ya, no se hará más sabroso estando ahí de pie. Como Bender no se dejaba entender, Marquita, a pesar de tenerlo acorralado, luego de sentir un poco de lástima, termina con él. Amy aparece y abraza al búgalo llorando, pero se da cuenta de que se trataba de Bender, el cual tenía atravesado una espada en su cabeza. Bender no sufre ningún daño e inicia un discurso a todos los espectadores sobre lo malo que era el deporte de desvivir búgalos, a pesar de que tal vez no puedan comunicarse. En lugar de celebrar la muerte, no deberíamos celebrar la vida y el amor. Las palabras de Bender conmueven al señor Wong y deja por terminada la liga de búgalos, pero sorpresivamente muchos búgalos aparecen y comienzan a comunicarse con todos. Somos los búgalos. El profesor al hacer otra revisión, menciona que sus cerebros vacíos, al estar en grandes grupos, lograban conectarse y con la resonancia de lo vacío que estaban, formulaban palabras para comunicarse, formando así una mente de enjambre. Los búgalos explican que al igual que ellos, tienen conciencia y pueden sentir muchas emociones, como temor, dolor y sufrimiento. Pero más que nada, sentimos un profundo amor por la liga de búgalos. Los búgalos les revelan que sienten un profundo amor, pero por la liga de búgalos, ya que eso era parte de su cultura y tradición. Y al admitir que no era muy civilizada, ellos también admiten que disfrutan de comer pasto y destrozar robots matadores. La fiesta debe continuar. Todos los búgalos están dispuestos a desvivir a Bender y Marquita, pero para Bender la cosa empeora, ya que muchas robotinas comienzan a mencionar que Bender les había prometido casarse con ellas. No, él me juró su amor a mí. Y a mí. ¿Bender? Marquita se enoja y reclama el primer turno con Bender. Recuerda que si te gustó el resumen, no te olvides de dejar tu poderosísimo like, suscribirte, comentar, compartir, activar la campanita. No te cuesta nada y ayudas muchísimo al canal. Sin nada más que hablar, nos vemos en un próximo video. Chau, chau. No te cuesta nada.